Y bueno, mirá, más o menos a las once y media de la mañana, estacionó en la plaza de Cosquín para hacer unas compras al frente y en quince o veinte minutos cuando salió no estaba más el auto. ¿No se dio cuenta? ¿Estaba con seguro, con la llave? Estaba bien cerrado, bien cerrado, con la alarma, todo como corresponde. ¿Y no sonó la alarma? ¿No se escuchó nada? Y no sabemos, la verdad que tenemos una incertidumbre porque él está allá y bueno, estamos en eso. ¿Cómo se arregla ahora? ¿Cómo hace para volver? Y ahora, bueno, veremos, lo iremos a buscar, no nos queda otro. ¿Hay que llevarle a un coche? Sí, sí, está con la familia. ¿El coche qué marca era? Un Toyota 2009, Toyota Corolla. Sí. ¿Seguro del día, seguro? Todo, todo completo. Esperemos que lo podamos recuperar.